Muy bien chavales, caramelo y estamos en Titanfall 2 Estamos en el tercer capítulo y acabo de terminar de entrenar He hecho un poquito de pechito hoy y madre del señor Así que vamos allá Vale, justamente aquí es donde nos quedamos en el anterior capítulo Se está un poco o poquito contra el suelo Vale, pues adelante tenemos que regresar junto a BT Como estamos viendo justamente por aquí Esto está increíble Vale, justamente por aquella puerta Lo dicho, el juego es maravillosamente estupendo Y espero que lo estéis apoyando como bien debe Han estado igualmente tú, qué guapo tú Han estado igualmente Vale, vas a continuar mientras en esta singularidad Me acabo de poner aire acondicionado Gente, qué calor tenía Estoy grabando esto a las 12 y algo de la noche Uy, justamente se quita Y tenía un calor la verdad Voy a ponerme un poco recto el aire porque en fin será fin Si notáis algo diferente Porque de normal ya sabéis que suelo grabar Todo a la campaña A no ser que sea muy larga Lo suelo grabar todo el mismo día Y luego me acabo de entrenar, me he cambiado la ropa un poquito Al pozo de la amiga Vale, vamos a quedar todos estos Aunque estos se van a levantar, ¿verdad? Sí Tiene 20 Hola, tú Madre mía, tu gol He localizado los controles para desplegar el puente hasta los anillos Lo he marcado en tu hack Vale Aquí me encuentro hasta el tipo de la aplicadora Ahí voy, amigo ¡Vale, dale, vete, dale! Acaba con ellos Me he provocado que el resto de los sistemas de seguridad automatizados no sean hostiles en el presente Ahí no Iniciado control de piloto ¿Qué hay por aquí? Ah, que puedo viajar el tiempo junto a él Ay, perdón No he recargado Vale, a ver, controles No me acuerdo ya, tú No he empezado a disparar porque la verdad es que es interesante que dispara, ¿verdad? No he hecho una vida Oh, literalmente llevo un par de las que no veas No veas, tú Vale Este va a reventar ya Vamos a cambiarnos esto, gente Porque no me gusta solamente nada Vamos a poner el de dirigir Ahí está que se lo piloto más, la verdad Vamos a caer a los primeros chiquitillos Vale, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, pero a ver, así literalmente me quitaría a todo el mundo, ¿no? Pero me apetece quitar a todo el mundo, ¿verdad? Me apetece luchar, luchar, luchar Vale, sí que esto que hay demasiado, así que lo que voy a hacer es ¿Esto qué es? Vale, tenemos uno nuevo Fue uno para equipar a una silla nuevo Dion, vamos a ponerle este Dion Y ahí iremos viendo Vale No, mira, mira Vale, es justamente por arriba, ¿no? Entiendo Bueno, ¿qué? ¿Por qué tenemos que ir donde exactamente? Extiende el puente hasta el prototipo del arma plegable Vale, aquí sí que me tengo que bajar, ¿yo? Oh, buenas tardes A ver, espero que se me esté escuchando todo bien ¿Qué pasa aquí? Ah, perdón Sorry Soy tonto Soy tontito Me extiende el puente otra vez Vale, tendría que dejarlo pulsar, entiendo, ¿no? Vale Escanear el arca Vale, tengo que ir hacia allí Let's go Y... Vete, vete Vale, amigo Vámonos, vete Let's go, bro Te digo, el tema de la singularidad El cambiar el interante y el ahora Me parece una locura, ¿eh? Vámonos, ya ¡Tutu, tutu, tutu! ¡Case sobrecarga! ¡Vamos a todo el mundo, fuera! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué es fresquito ahora, tú? ¡Vete! ¡Oh, lo aseguró! ¡Yo, qué guapo! ¡Wow! Brutalísimo, ¿eh? ¡Uf, es brutal, tú! ¡Es brutal! ¡Mirad esto, tú! ¿Se puede hacer de aquí una captura? ¡Ahora, aquí! Yo no sé si la he hecho Yo creo que no Porque aquí no hay captura de pantalla Pero... Ok, amigo ¡Qué locura, tú! ¿Vienta? Te digo Es que sé que lo he dicho muchísimas veces Pero es que el puto juego es brutal, tío Lo siento mucho El juego merece más reconocimiento Del que cabe O sea, y del que tiene, si cabe Escanear El arca ponía Está escaneándose Mucho blanco Escaneado completo Buen trabajo, piloto Como descubrió Anderson IMC pretende destruir el planeta Armonía de la milicia Con una versión completa de esta arma ¡Qué pena, tú! ¡Pinoto Cooper! Aún nos queda mucho por delante La flota necesita estos datos ¡Qué pena, eh! Porque el arma, joder Está bobísima, tú Pero bueno Hemos descubierto de todo El primer capítulo Obviamente Entrada al mundillo De Titanfall 2 Segundo capítulo Vamos a esas instalaciones Donde, pues Tenemos que descubrir El ensamblaje Vamos por toda esa maquinaria Todos esos Joder Todo ese puzzle, la verdad De fábrica Y en ese tercero ¡Dios! Está impresionante Piloto Cooper Anderson ha muerto Pero podemos completar su misión Si restablecemos contacto Con la flota La baliza interestelar De delante nos servirá Y si no llegamos allí a tiempo 40 millones de personas En armonía morirán Tenemos que hacer llegar Esta información A la comandante Sarabrix Del EER De EER Piloto Veo la baliza ahí enfrente Mucho vestu, eh ¿Voy contigo? Ah, no, no quieres Bueno, vale Está en tus días Entiendo Los escáneres detectan Funcionalidad mínima Quizá necesite reparación Ok, amigo Ok ¡Yahoo! Me he puesto que se va tuya Precaución Detecto múltiples contactos Lo que no sé Porque no me deja montarme Encima, hasta dentro de él La verdad Pero bueno, vale Ok Hoy está en sus días Enemigos confirmados Los obstigadores Parecen programados Para atacar la sala de control ¿Qué tío? ¿Qué tío? Tu arma Atención Detecto trazas de productos químicos tóxicos en la niebla Vamos un día Podré con ello Improbable piloto La niebla es letal para la vida orgánica No podemos continuar la misión si mueres En la cabina estarás a salvo Perfecto Piloto Detecto fuerzas milicianas dentro de la sala de control Ronin Escopeta Con flexibles Paz Uh Envían una señal de socorro Conectando Eh Oye tú Piloto ¿Nos recibes? Necesitamos que nos eches una mano aquí Aquí el capitán Puede ser cuerpo de granaderos miliciano Los obstigadores los aniquilan Ayúdanos Recomiendo eliminar a los obstigadores Y después contactar directamente con los fusileros de la milicia Tengo por aquí La G que es Un das Qué guapo Vamos a venir a ver aquí Opción táctica Arrollados Mi armazón de 40 poseladas puede eliminar enemigos pequeños ¿Por qué? Uy La ataca como va Aquí la primero fue la puerta Toma zapo pa Toma Algo más por aquí Algo más Ahí se ha muerto Vale Somos la defensa Esto ha mejorado nuestra valoración de eficacia de combate PD-7274 a fuerzas milicianas Eliminadas todas las amenazas Nos ha salvado el culo Esos obstinadores no dejaban de llegar No hubiéramos más pensado La gesta guapa, eh Como que se hace invisible, ¿no? Algo así No, eso mete un das Entra en la sala Voy para allá Mira tú como un transformer El piloto y el titán están en el montacargas Mato, súbelos, vamos En su vida, señor Jetzer Piloto, recomiendo desembarcar Recomendación aceptada, amigo Vale, ok Vale Vale Los megajulios Vale, vale Sabemos lo que es ¿Puedes repararla? No, ya lo intentamos Los sensores indican que hay otra en la subestación Pero es prácticamente imposible bajar Este lugar no se construyó para humanos Entendido Piloto Cooper Cuidado al moverte por la subestación del complejo Tienes que recuperar la electroherramienta Entra a la subestación Pues para allá que voy Espero que sobrevivas Ya hemos perdido demasiados hombres allá abajo Pensé que después de la caída Pero yo no soy un hombre Recuerda eso Soy Un activo man Vale, aquí cortaría Se supone Verdad Esta pequeña transición Encontré a Anderson Encontré a Anderson Está muerto Ahora debemos completar su misión Juja Vale Vamos a ver De esta parte creo que de momento no recuerdo nada Despacito A ver Te metigo Estaba rafándome el culo Con una escalera A tomar por saco Vale Entiendo que esto Ok Que se como va esto O eso creo Ah pues no iba así la verdad No, no iba así Pensaba yo que sí pero No, no te he pintado Cuidado Me he conectado al monitor de tu casco Para seguir tu progreso Si necesitas ayuda El canal está abierto Vete ¿Qué les pasa a estas paredes? Escaneando Circuitos de alimentación expuestos Evita cualquier contacto físico Cero contacto Entendido Vete Recuérdame que estoy haciendo aquí Tu misión es conseguir la electroherramienta Con ella podremos reiniciar la alimentación de la baliza para reactivarla Mis escáneres detectan su perfil energético dentro de la subestación Epa, otro más Nada más Perfecto Tiene más por aquí Eso es Ay, me he cargado que no era Perdón, perdón, perdón Granadita por aquí ¿Aquí vas? ¡Cómo! ¡Madre mía! Tú no te cuatraso Bien Vamos a cargar ya, gracias Se ha escondido el perra esto Vale, por aquí, ¿verdad? Sí A estos pobres no me los voy a cargar Pobrecitos que están aquí trabajando Son mera... Son solo robots Hay que ver uno más, ¿eh? Puedo esconderse ¿Estás liado? Bueno, este vamos a suponer que es un alguien... Un rebotito normal ¿Cómo te muestro, hocico? Encuentra la electroherramienta ¿Soy tonto o qué pasa? Encuentra aquí nada Hola, electroherramienta Sí, soy tonto, parece ser, ¿no? Garrapata A ver No voy a tú Interesante cuanto menos Vale, vámonos Let's go Vale, pues entiendo que tendría que ser por aquí, ¿no? ¿Soy gilipollas o algo, gente? Ay, vea Joder, literalmente no usa eso en la vida, ¿eh? Me entra la electroherramienta, tío Dame algo Joder, un E2 O acabo de me entrenar y perecos gilipollas O... O si es que lo pese de verdad, ¿verdad? Lo que diría que me he quedado atacado aquí, ¿no? Igual no es por aquí Le he llegado desde allí, ¿verdad? ¿Qué haces, tío? Perfecto Vale, yo he llegado desde aquí, claro Por aquí, si es gilipollas, tío Yo he llegado desde aquí, ¿verdad? O esto es para atrás Yo he llegado No sé por qué he ido antes para otro lado, tío O sea, ¿por qué he ido antes para allí, tío? No sé Aquí abajo es un laberinto ¿Hasta dónde llega? Según el escáner, la profundidad máxima es de 300 metros Ah, mierda ¿Dónde estamos? Ah, caray, caray Yo he ido demasiado alto, gente Puse un poquito más Ahora está bien Ahora sí No es que antes iba muy abajo El otro está bien muy arriba Y en fin Se ha complicado, vaya Esto se ha quitado esa... Esa... Ese audio, vaya Por aquí verlo A tomar Fuenteado completado Ventiladores desactivados No tengas miedo El kit de salto te protegerá Igualmente, pego el salto doble y ya está, tío Saltito doble y solucionado ¿Cómo? ¿No coge la electroherramienta? ¿La he liado? ¿En serio? ¿Por qué está aquí? Me he hecho un hotel Vale, eso Vale Entiendo, amigo Entiendo, entiendo Ah, eso lo hacen ellos Vale, entiendo Entiendo Esa es la electroherramienta No fuera A ver si va a durar Has conseguido la electroherramienta Buen trabajo, piloto Ven a la sala de control Sistema listo para reiniciar ¿Cuánto dura esto? Dura bastante A ver si Dura bastante el software Al parecer hay un computador para controlar la turbina central Ok, dos, aquí Electrolatín Digo, herramienta ¿Te hace daño? No estoy no haciendo nada Estás malado Para allá Para que era, ¿no? ¿Qué coño? ¿Qué coño, tío? Acá, qué coño Esta es para acá Ahora sí, vale Es que no me ha enterado, tío Soy medio apuntado Vale Desplegando refuerzos de seguridad Bueno, me han pegado un poquito Activado proceso de refrigerado automático Uf, de milagroso De milagroso Vale Esta creo que hace No pasa nada Soy ingeniero Me ha dado por aquí un poquito Vale A ver esto Molto rápido Uf, madre Señora Como veo Okidoki Vale Me gusta, me gusta, me gusta A mi gente siempre es una cosa diferente La verdad Buah, también me voy a cargar Esto es bueno Ah, para allá Oh, qué guapo Impresionante, impresionante Dios Este juego es la polla, tío Hello, boy Vale, pero estoy aquí, vale Eso no está en el manual del piloto Señor Qué guapo Qué guapo, gente Dios Que te gano Pero cómo corres así de imbécil Ya yo me lo llevo Te gano hasta del lado Mira, toca, toca De la espalda Mira abajo Gracias Está practicando La verdad Buah Qué impresionante Amigos, impresionante Hemos cogido este electro latino Para Pues para seguir pasando La verdad Queda muy poquito de juego, eh He estado viendo Y son muy poquitas horas Son cosas de Tres horas y algo Cuatro horas Por lo que este será El penúltimo capítulo Y luego ya en el siguiente Veremos el final, vale Esto durará como siempre Unos cincuenta minutos Y yo cincuenta y poco Luego ya el final En el cuarto Ya lo que duré Encenderemos la alimentación Para activar la barizón Me he encantado Juro que te me ha encantado A la hora de pillar eso Ese Ese ventilador Y a tope Vale Vale Solo espero que esa electro herramienta Funcione O al supuesto Atención Altos niveles de radiación Delante Dentro de la cámara La protección del traje Solo durará un tiempo limitado Recomiendo moverse rápido Ok Ok, amigo Vale Venga, venga, venga Está recargándose Alimentación al cien por cien Recomiendo salir de la cámara Inmediatamente Eh, vamos a chocar Alimentación restaurada Dios Que grandes amigos Que grande Diagnóstico completado Alimentación al cien por cien Iniciado remedio Diabuntado de disco Iniciado reseteado De módulo Diabuntado de enlace Al sesenta Al sesenta Al ochenta Atención Detectado fallo Apagado de energía Pasao Madre deus Se ha petado tú Capitán El módulo de apuntado De enlace Está desactivado Mierda Apuesto que IMC Está en camino Una suposición razonable Macor ¿Podemos puentear el módulo? No señor A menos que queramos enviar El mensaje A toda la flota de IMC Entonces tendremos que repararlo manualmente Filóndome Te vamos a necesitar Si mira que guay Espero que estés listo Para otro paseito Por el infierno Cooper Tendrás que reparar la valiza in situ Y volver aquí Lo antes posible En camino Vamos al lío Vámanos Vete Encuentro un módulo de apuntado Enlace En A tomar por culo ¿Tocarme era? Vale Ten cuidado Ya hemos perdido Muchos buenos soldados Ahí fuera Okidoki amigo Okidoki Por suerte Para ellos Digo para vosotros Los escáneres muestran Un piloto abatido Recuerdo a este piloto Un luchador excepcional Que se distinguió En la operación Fractura ¿Qué es Fractura? Fractura fue el nombre En clave De una gran operación De repostaje Llevada a cabo Por la milicia En el planeta Víctor No me deja mal Sufrimos muchas bajas Pero la flota sobrevivió Joder Chulo Me acuerdo a esta parte Me acuerdo Me acuerdo Opa Mi escáner detecta Un módulo de apuntado De enlace operativo 428 metros Dirección noreste Mi análisis indica Que la única opción Es un lanzamiento Puedo lanzarte Hasta el otro lado Seguro que funcionará Probabilidad de éxito 68% La verdad es que te pareo 68% Viento tres nudos Rumbo 274 Alcance 95 metros Masa del proyectil 89 kilos Solo 89 kilos Entre lo que pesa el tío Y la armadura Solo 89 Joder 92 peso yo Tú De acuerdo ¿Has salido? No, pasa Buen lanzamiento Gracias piloto Que tengas suerte Gracias Los enemigos Claro que si máquina Claro que si Kleinement Cara que si máquina Vale Alejo Se acercan transportes De IBC A verlo Se acercan transportes Por aquí no es Por aquí Tenemos armas Antes que nada Vale Escucho con esto Al final hay que pasarla Sí Es que yo no sé si he escuchado Es que me ha pegado Yo creo que me ha pegado Tengo más ganadas Bueno Llevo Voy a llamar un flanqueito ¿Esto coño es? Esa es Buenísima A ver Para que sean aliados Oh que bien Uff Que bien Que bien Esto podría Subirlo Entiendo que sí Bueno Si no podremos Hacer otra cosa Que esperar No puedo ¿Verdad? Ahí va A la baza Toma Zapa Un bazo Lo he dado Vale Podemos pasear de él Sí Porque me acabo de quedar Sin balas Llegas Llegas Si no llegas Nada más que te pegue No Corre Podemos ir misiles Acá pegado Me recargamos Ahí sale Eso fue Eso no vale Vamos para allá Vale La que me están pegando Vale Misión Necesitamos aquí Una arma nueva No A la verga Que hay patadón Me ha pegado Se pensaba que estaba En el FIFA Dios Vale Creo que armitas Hola Es la ¿Cómo se me hacía arma Tío? ¿Mastiff? Vale Vale No me voy a gastar A la bala Con este imbécil Porque Pues es que Hasta la bala Prontamente Vale Entiendo que te voy a tomar Por culo ¿Verdad? Ajútame de allí Sí Vamos para allá Directamente No nos paramos A ver Vale Vale No voy a pararme Ante esos Vale No iba a gastar Vale Tontamente Estoy gastando Tontamente Lo que tenga así Más en la cara Madre Voy a hacer un poquito De rana Para acá Vale No abréis nada Amigos No abréis nada Vale Ese aliado El problema Estos están bien Bueno aliados Que no son malos Vaya Están disparando ¿Verdad? Y se me pongo Que es a mí Ay que me dispara Que me dispara Oh madre mía Que mato Ya están aquí Es por aquí No se yo se va a llegar No se yo ni de coña Por si por acá Vale Estoy allí Vale Estoy allí Ahí arriba Mierda Perdón A ver Es que hay puto miedo ¿No? Gente Es que ahí no voy a llegar No, no Tienes que salir Para aquí Por cojones Mira todo Te cago en mi padre Y la madre Que los parió ¿Por dónde coño es ahí Gente? Igual está bien puesto Es que a ver Desde aquí Yo creo que sí que llegó Antes ¿No? ¿Qué llegas? No va a llegar Tío Vale No, es por el otro lado Vale Tengo que darle la vuelta A esto ¿A dónde estoy? Ah Otra vez de aquí Bueno, vale Voy a cruzar un lado Y ya Hola amigos Defiéndame Gracias Ay, no me he pillado Gracias Tengo que mirar esto También ha pasado No, creo No, no ha pasado todavía Es que ahí no creo que sea Sé que me está pegando Lo sé Pero Antes tenía muchísimo tiempo Vale Tengo que regresar Tengo que regresar Eso creo No, es que está muy lejos Tío, igualmente Está muy lejos Igualmente Igual Tengo que moverlo Tengo que mover la otra bruga Tío Ya acabo de pillarlo Tengo que mover a otra bruga En la boca Le he pegado Bien, ahora tengo que mover este Para acá Claro Ya he entendido Amigo, ya he entendido Cargamos Venga Nos tiramos un poquito Al suelo Salto doble Ahora sí ¿Veis? ¿Cómo suena eso? Qué locura Tú las putas Garrapatas Suena guapísimo Suena un medio Que te cagas Un medio Vamos Vale Vale El otro está Aquí ya me he flipado La vuelta Aquí ya me he flipado La vuelta Era una y ya está No sé coño Pero la verdad Me he flipado La vuelta como un imbécil Tío Claro Aquí es aquí arriba Claro Es aquí Está muy alto Ah, pues sí que voy a tener que hacerlo No jodas Sí, sí Tengo que hacerla Tú Tengo que hacerla Por cojones No me caigo Vale No, no me caigo Hostia Este diálogo Vale Ah, entiéndome 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 Me gusta mucho el tema este de pataformeo Está guapo Además así tan Tan No sé Tan intuitivo Todo tan rápido Tengo que darle hasta que se quede quieto No No, porque no para O sea, hasta aquí No entiendo Entiendo qué haces ahí Porque no me deja Sí, es que no No paraba Todas las veces ha parado Estás dudando esta Así que Es para allá Está cerca ya Hola, tú Que lo han pillado ellos Hola, verga ¿Esto cómo coño sabe? Ah, bueno Tengo que pasar para allá Corriendo Bueno Pues suerte Metemos invisibilidad Aquí no pasa absolutamente nada Me he bajado por todos ellos No son malos Vale Yo las apunto Y si aparecen en rojo Disparo Perfecto Se han caído Se han tropezado No tenemos Corre, corre Mierda Mierda Señora, perdón Recarga Recarga No, que no quiero Joder Es que me dio con los putos botones Soy gilipollas Que lo bien que le he hecho, tío Y luego nada más que hacía Sacar la mierda Del Electrolatino ese Cojones Vale, que lo hemos hecho muy bien Vale Es muy buena Literalmente tenemos anticipa a todos Y ya por eso Hay la misma gente aquí Vale, cargamos antes que nada Hay uno vivo, ¿verdad? No, ha muerto Al suelo Al suelo ¿Han activado estos? Sí, los han activado Joder, fíjate que diferencia de antes ahora La madre del cordero Fue todo porque antes he dejado Que los activaran Pero bueno Detectado un módulo de apuntado De enlace Mira en el HUD Es aquí Viene aquí Ahí está Ya tengo unos aliaditos ¿Cómo? ¿Qué le vas a hacer tú A mi BT? ¿Cómo? Vale, tengo que llegar Hasta arriba en todo ¿Cómo? Ahí cae Cuanto más aliado Mejor, gente Esto se va a poner Candente según parece A la izquierda Perfecto Aquí es Perfecto Uff, gente Que bien sienta El entrenar aquí y tal Porque bueno Para la gente que no sepa Tengo un gimnasio Me monté un pequeño gimnasio En casa Así muy, muy humilde Y entreno Yo entreno Todos los pies y tal Lo que es que es muy bien Vale, vamos para acá Mira, lo que estaba, tío ¿Puedo pasear por aquí? No, por favor Es que aparecen todos estos Tampoco que tengan más las balas Vale, ya Vale, tengo que ir justamente Desde aquí, perfecto Ahí se hay arriba, tío Seré retrasado, tío Vale, tengo que subir justamente aquí De aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí De aquí, de aquí Ya que estoy de paso arriba del todo Y ahora desde aquí Sí que ya subo No era aquí, ¿verdad? No, no era aquí Le acabo de buggear ¿Era allí o qué? Era allí, tío No sé qué he hecho, la verdad Pero era aquí arriba ¿Era por ahí? ¿What? ¿Por qué soy tan tonto, tío? En serio ¿Por qué soy tan gilipollas? Tengo aquí ¿Por qué? No lo sé, tío Es súper raro, ¿verdad? Antes estaba aquí Y me ha tirado para allá Por lo que sea Me extraño, tío Bueno, igual me he caído yo También puede ser O mejor dicho, puede ser Y eso Fallo Actualización de misión De protocolo 2 Módulo de enlace recuperado Esperando tu regreso, Cooper Opa, ya que voy Activado modo de mantenimiento ¿Qué me voy a disparar, tú? Alba 2-1 Situación Responde Back to the Ufer Opa Vamos a hacer esto Súper bien, ¿vale? Han llegado pelotones Antititan Solicito asistencia Vale, todo esto Es hiperfluido Como las máquinas que somos Esta es una pared Qué bien, oye, qué bien Oye, impresionante, ¿eh? Te lo digo Yo Me contrataba Si tenéis un titán Y no tenéis piloto Aquí soy, ¿vale? ¿Y esto? A ver, joder Me he asustado, ¿eh? Me cago un poquito, tío Eh Puta Tengo que subir, ¿verdad? Ah, no Una cajita No llego, ¿no? No llego, tío Tiene que haberme subir arriba del todo Yo creo que sí Yo diría que sí Tiene que subirme justamente arriba ¿Ves? Por aquí Saltad por la tirolina Vamos Atacando a infantería hostil Bienvenido otra vez, Hoover Recomiendo asegurar irradio antes de hacer las reparaciones Voy, PC, voy Aguanta Me puedo PC contigo Vamos a Parkour Voy contigo, voy contigo Mira más que una buena gente Tú y yo Buah Es que estoy viendo que me mato, ¿eh? Vamos de vida No me gusta mucho esto Vamos a cambiar El primero Es que yo creo que el primero es el mejor Así Estamos un poquito así Pillamos todas las balas que nos tiren Nos han tirado literalmente ahora en una mierda La verdad, pero bueno Vale Voy a aguantar esa La V de baleta Pero cuando venga el gotocho Le enchufo ¿Echo el gotocho? No, era algo frotando sin más Asegura la baliza ¿Dónde está la baliza? Aquí Ah, hay que descartar esto ¿Todo limpio, amigos? Parece ser que sí Pero no creo, ¿no? Eliminadas todas las amenazas Aries aseguradas Somos buenísimos ¿Estás bien, piloto? Casi No lo cuento ¿Cómo estás tú, BT? Informe de daños Los sistemas críticos funcionan correctamente Y a pesar de tu evaluación Estoy seguro de que el capitán lastimosa Diría que has luchado bien, Cooper ¡Opa! Gracias Vale Un poco extraño de todo esto, ¿eh, amigo? Actualización de misión de protocolo 2 Reemplazar módulo El conector del módulo está en lo alto de este disco Se requiere lanzamiento combinado con escalada adicional Ok Me gusta, me gusta Tírame, BT Tírame ¿Cuánto, cuánto? Dime a cuánto estoy Te la sopla Te tiro Perfecto, me ha gustado, BT Ojalá, ¿eh? Un robot así, tú Un titán así ¿Qué tira vaya a tomar por saco? Eh, mira eso ¿Y esto? ¿Aquí tan fácil? Qué extraño no hay tan... Aunque también te digo una cosa No sé para qué sirve exactamente Pero... A la vida Por aquí Soy yo, amigo Por aquí, joder Estaba al lado, ¿eh? He dado toda la ventantera Eh, piloto Aquí, cuben, blisk Nos has estado escuchando, ¿verdad? ¿Quieres ser un héroe? Muy bien Vamos, adelante Ven a por mí Aunque si fuera tú No intentaría tanto ser un héroe Vivirás más Para atrás Perfecto Tres de nueve Lo he dicho No sé para qué sirven Tampoco me voy a poner a buscar Por todos los rincones y tal Pero si veo uno a mi vista Por luego lo pillo, vaya Toco, toco ¿Es esto de aquí algo? Interesante Vale Un dron por aquí, ¿no? Sí A punto Porque no da ni una tú ¿Para aquí no es? Para aquí Vale Uy, arriba de todo ya Qué bien Reemplaza, reemplaza Este para aquí Este para acá ¿Dónde tendría? No lo sé Para la verdad Me caigo ¡Vete! ¡Detengo! ¡Qué jugo, otro tío! Y por eso es por lo que se ama Tanto a BT Pues vaya que voy Fantástico trabajo Gracias, amigo Vale, aquí va a ocurrir algo, ¿no? Me soñé que sea tan fácil Richter, aquí Blisk Ya, ya Voy hacia allí Aquí Richter, corto Aquí Richter Interceptad y destruid al piloto Después ejecutad al resto de las tropas milicianas Ejecutores Fuerzas milicianas Aislad la sala de control Detectadas amenazas Joder, justo la tiraba a las 10 Recibido, hay plato Asistiremos desde aquí Coño, coge la vida Si querés Fuera Segundo Estoy viendo que no hay nadie aquí Segundo fuera Recargamos Tengo el 2 todavía en la UV, ¿vale? Ateque el 8 Porque sí que va a venir un tanque de estos guapos O sea, un titán de estos guapos guapos Vale, tengo la G La G es una cocinita de humo De humo eléctrico Vale Se va a explotar Perfecto, explota Recargamos Tiene que haber un titán guapo Ves El tono es de tierra de IMC Busco a alguien para un ascensión También busco a otro En vuestra mano está ser uno u otro Un G es maging vertig Avistad a titán enemigo No me va a desfazar Me va a desfazar tú Vale, el Ejecuta bastante vida, ¿eh? La verdad Vamos allá Joder No fuera Ah, que también te digo una cosa Pensaba que éste no iba a ser los fuertes Pero no Bueno, recargamos Así que va a venir el gordo Ahí bueno, enfrentaremos a él Con uña y carne Vale, otro jefe Richter Claro que sí Máquinas Levecita ahora Para ser que me has quitado la boca Estoy mirando ahí el tiempo que llevamos Por si acaso No quiero pasarme de la hora Toma, toma el escudo Venga el escudo de mierda ahí Manténame algo Despeza, mira el rato Toma ahí Llévatelo a la cara ¿En serio? Hola Puedes ir a pegar una que te cagas tú Madre mía Vaya Vaya guancholeada tú Toma, ahí lo llevas Ya que no hay menos tú Mira, metíame con el de mierda Toma, para ti Dios Qué guapo está Estas cosas, tías El control del titán Es que es literalmente sublime Dios Hola amigos Hola Buenas tardes Hola Chon, ni unas palmaditas ni nada Vaya puto saborío Pegaba en la frente Empece Perfecto Aquí vuestro Dios Vale, me dan la pantalla Gracias No puedo subirme encima Me caigo Retransmitiendo los datos Esperando respuesta Vale, Kruk Espero que aún quede alguien ahí fuera Para aquí Que sea mucho mejor Comandante Sara Briggs De los merodeadores de la milicia ¡Ujo! Comandante Briggs Aquí BT-7274 Protocolo 2 Continuar la misión Enviar los datos A la flota aliada Recibido Me alegra ver que habéis sobrevivido Ahí abajo Recibiendo los datos Recibiendo los datos Claro que sí Hombre, claro que sí Te digo Flipante Parece que cada misión Que juego De Titanfall 2 Es más guapa que la anterior Todavía, tío Mira que están guapas todas ¿Qué más, eh? Tu grabadora indica que tu piloto original cayó en combate Correcto El Capitán Tai Lastimosa fue abatido en combate Conectado a un piloto provisional Fusilero Jack Cooper Un momento ¿Lastimosa te conectó a un fusilero? Sí No había otra alternativa Entendido Te conectaremos a un piloto cualificado ¿Cómo? Objeción Cooper es mi piloto Nuestra eficacia de combate actual es superior al 90% Permiso para mantener la conexión Gracias, eh Me coge como un muñeco No es que tengamos muchas opciones, BT Permiso concedido Gracias Es todo un halago viniendo de una máquina Gracias a tus datos sobre el arca Localizamos su perfil de energía en una base de IMC Aquí, en Tifón No tenemos tiempo ¡Vamos! Let's go Yo ni hablo, eh Yo hago así Así Poco más No hablo No me quejo Así soy Registro de Cooper Nos hemos reunido en los sobrevivientes de la novena flota miliciana La comandante Sarah Briggs está al mando de la misión Para interceptar la fuente de energía del arma plegadora El arca Que ahí nos dirigimos nosotros ¿Qué tiempo llevamos? Estamos ya prácticamente para ahí, eh Para el final, gente Escuchad IMC ha desarrollado un arma plegadora Tan poderosa que puede destruir planetas enteros Pero, sin su cuenta El arca resulta inútil Capturemos el arca antes de que salga de su base aérea A los que tiene más, sí ¡Preparen armas! ¡Despliegue de titán! ¡Dios! 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 ¡Vámonos! Y gente, con este pedazo de despliegue nos vamos a quedar por aquí en este tercer episodio El siguiente día, más y mejor Ya sabéis, apoyen mucho más esta serie de lo que le están haciendo Aunque realmente aún no lo sé Porque esto lo grabo todo el tirón Gente, un placer nos vemos en el siguiente episodio con más y mejor Venga su like arriba Si podemos llegar a un reto de 500 likes Es una locura, lo sé Pero, créeme Es el mejor capítulo justamente el que viene ahora Así que, hasta la próxima ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo Te veo